¡Hola chicos! Aquí estoy otra vez en la tele y hoy os voy a contar un cuento. Se titula Hace mucho frío oso. ¡Qué frío hace! ¿A que sí? ¿A que hace mucho frío en la calle? Pues seguro que os va a encantar. Estad muy atentos, que empieza ya. ¡Una, dos y tres! Érase una vez el cuento de Hace mucho frío. ¡Oso ha empezado a nevar! ¡Oso vuelve a su casa deprisa, deprisa! Y de repente... ¡Uy! ¿Pero qué es ese extraño ruido que sale de la roca? ¡Oh! ¡Llévame contigo, oso! ¡Llévame contigo! ¡Oh! ¡Pero si es un conejito! ¡Y tiene mucho frío! ¡Hop! ¡Llevo un conejito bien calentito bajo mi gorro! ¡Gracias, oso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dice el conejito! Siguieron andando y... ¡Brrr! 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 ¿Oyes, conejito? ¡Es una hoja que tirita! ¡Oh! ¡Llévanos contigo, oso! ¡Llévanos contigo! ¡Anda! ¡Pero si son dos pajaritos! ¡Pobrecitos! ¡Tienen un montón de frío! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Les dice el conejito! ¡Ya está! ¡Dos pajaritos bien calentitos! ¡Los voy a poner en mi bufanda! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien se está aquí! ¡Gracias, oso! ¡Siguieron andando por la nieve y... ¡Achis! ¡Achis, achis, achis, achis! ¿Habéis oído? ¡Un tronco que estornuda! ¡Sí, qué raro, oso! ¡A ver! ¡A ver qué hay detrás del tronco! ¡Llévanos contigo, oso! ¡Llévanos contigo! ¡Oh! ¡Anda! ¡Si son tres ratoncitos! ¡Vamos a guardarlos en mi cesta! ¡Ya están todos calentitos! ¡Menos el oso! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a casa! ¿Quién está ahí dentro? ¿Quién está dentro de la casa? ¡Anda! ¡Si es mamá osa! ¡Bien! ¡Y dice mamá osa! ¡Ahora vais a estar mejor! ¡Bien calentitos con un chocolate para mi osito y sus amigos! ¡Y colorín colorado! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Y colorín colorete! ¡Por la chimenea sale un... ¡Pum, pum! ¡Cohete! ¡Bien! ¡Os ha gustado! ¡Pues mañana en el cole! ¡Lo contamos otra vez! ¡Un beso a todos chicos! ¡Hasta mañana!